... Otro aspecto que hay que tener en cuenta en cuanto a los orígenes o la historia de la ciudad de Ushuaia, aunque con mala fama en su momento, es la construcción del presidio o la cárcel de Ushuaia como se conocía en el resto del país. Otro de los temas, ya en la última parte, en la cual se refiere en este caso, el actual director del Museo Marítimo y del Presidio, el licenciado Carlos Zopal. Lo compartimos. Entonces tenemos ese presidio militar que cambia tres veces el lugar, para después cambiar en 1911 nuevamente el lugar, y se junta con la cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego. La idea de la cárcel, una población estable en Tierra del Fuego. Si no, no tenía sustento la ciudad, el pequeño poblado que se había logrado formar con los buscadores de oro y los veros, comerciantes, etc. En 1896, el buque de la Armada, el primero de mayo, trae los primeros presos. Sale también con una disposición bastante particular, que todos los suministros que se necesitaban para mantener ese establecimiento debían ser comprados localmente. Esa era una manera de mantener el comercio. La idea era estratégica, hacer que los presos aprendiesen el oficio de albañil y convertir a los guardiacárceles en capataces. Se hicieron 30 talleres acá. Se hace la panadería y la cocina, se comenzó con la construcción del muelle, se hicieron las calles, se hicieron el alcantarillado, se puso la luz eléctrica, estaban las astrerías donde se hacían los uniformes, las zapaterías, se hacían las botas. O sea, era prácticamente un gran complejo industrial. Y mucha de la gente industrial se proveía también de ese material. Para empezar, mucha gente, hay los presos, los presos. Cuando venían las fiestas, en el presidio hacían los pan dulce que nos repartían a todos. No nos vendían, nos regalaban el pan dulce para, como no sé, que la labor era de los penados. Cuando se establece el presidio acá, empieza este, Cadero Muralla pone un silocarril, que es un trencito sobre rieles de madera para poder traer en especial leña. Entonces se va extendiendo ese ramal que iba por la costa y agarraba después ya para el Parque Nacional. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los días domingo, acá nos hacían las maestras, hacíamos excursiones a veces a pie, otras veces nos llevaban hasta donde cortaban la leña que con eso nos abastecían el año entero, venía el trencito, se llama La Porteña el tren, pero decían La Coquetona porque venían las rieles, chucu, 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 chucu. Afuera estaba la canchita de fútbol, además hubo un equipo de los presos, y había otro equipo de la gente de la ciudad, la banda de música, teatro, misas se hacían, se celebraban a fechas patrias. Éramos un pueblo, gente la ha mirado como era la escoria o quizá como dicen, pero no, para mi casa siempre fue como un pueblo. El usuario se convirtió en sinónimo de cárcel, de Siberia Argentina o la tierra maldita. Primeramente pensaba para 350 presos estas células unipersonales, después fue superpoblado, como pasa en cualquier cárcel, de 350 pasaron 700, el dinero humano era para todos en realidad, porque el precio estaba incomunicado de cierta manera, porque perdía contacto con la familia. Pero a los jugadores de cárceles pasaba lo mismo, si no se tenía la familia para acá, estaban tan aislados como los precios. Y ahí es cuando Perón decidió desarrar esta cárcel, pero también con un proyecto estratégico nuevo. Cierra la cárcel y las tierras son vendidas a la Marina de Guerra. En la época en que la gobernación de este territorio, la gobernación marítima, allá de, por el año 47 en particular, se queda con ese edificio y con el edificio de administración, además de la enfermedad del presidio, se la queda la base naval. Había gente destinada a partir del 47 para hacer surgir al Hospital Naval Ushuaia, para hacer surgir a la base. En realidad fue creada por decreto en el año 1950. Su plan era que la Marina de Guerra se establezca acá y el desarrollo de la ciudad, ya sea por obras de infraestructura, puentes, caminos, hacer otro desarrollo de la ciudad. Base que además, durante muchos años, tiene también la idea de mantenerse en contacto cercano y muy frecuente con la comunidad. Y es por eso que la base naval, en aquel momento, era la proveeduría, por decir así, de todo el pueblo. Provisoriamente la iban a habitar, a ocupar la Marina, mientras que se hacía en el edificio nuevo, hacían el barrio Almirante Brown. La base llevaba y traía gente en las lanchas también, porque las lanchas dependían de ellas. Los barcos que llegaban, que venían con los medicamentos, entraban a través de la base o del hospital, y la gente se acercaba para recibir esos medicamentos gratis o recibir la comida, o estar y atenderse por los médicos que habían en el momento. y el pedo máximo que llegaban, que se acercaba a tratar de siempre. ¡Si! 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 ¡Gracias! Hasta aquí hemos compartido esta documental de Ushuaia en la Isla de Fuego. Es una síntesis, en poco más de 30 minutos, de la historia principalmente de la ciudad de Ushuaia. Por eso quisimos compartirlo con ustedes hoy, en este sábado, en el mes de octubre, en el mes aniversario de nuestra ciudad. Nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del Fin del Mundo. Muchas gracias. ¡Gracias!